Jorge Targacham, tenemos en este instante haciendo el saque contra la seguridad que se verde vacía por el torneo de la serie de la primera ronda de la categoría cuarta se está disputando este partido de los seis pacos, así que disfrutemos este partido Jorge Targacham, el número uno de la cuarta categoría se está jugando contra el número cuatro que se verde vacía un partido bastante bien Jorge Targacham que no está conforme con la prueba que le dio hace un rato, se le fue muy fuerte, le quedó muy fuerte a la bocha y se le fue a parar Jorge Targacham Jorge Targacham Una buena pegada de Eduardo Una buena pegada de Eduardo De esta manera, Eduardo se lleva el punto del set Y de esta manera, los tenemos en la cancha 4 del Acero Pasco Cuarto neva, se leía Categoría cuarta